¡Suscríbete al canal! Hoy día nos encontramos una movida de rap Los muchachos dan mucho que hablar porque tienen harto talento Como todos saben, Huancayo pone y el rap también pone Gente de Huancayo pone, nos encontramos con dos muchachos Bueno, sé que les gusta el rap ¿Lo practican ustedes, chicos? No, claro que lo practicamos Yo empecé, por ejemplo, desde muy pequeño, hace dos años Nosotros tenemos como una cultura que debemos practicar ahí ¿Desde cuántos años lo practican? Yo recién, desde los 15 Gente de Huancayo pone, nos encontramos con Diego, o sea, Diego, cuéntanos ¿Qué es lo que estamos viendo el día de hoy? Bueno, ya estamos en una edición más de la Golden Peak Acá con todos los brotes Y por el momento estamos haciendo una exhibición Y la exhibición también está full con estas las competencias Sí, Huancayo pone hoy día vino aquí para la Golden Peak Vamos a saltar, ¿sabes qué? Tengo la improvisación Huancayo pone, mejor programación de la televisión Un saludo para toda la gente que nos está viendo Este MC está improvisando y no está prefiriendo otra cosa ¿Sabes qué? Con esto no incomodo Huancayo pone, un saludo para todos Sí, ye, 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 claro, estamos aquí con Huancayo pone Marbel en el micro, claro, el que todo lo compone Porque sabes de que ahorita es la incontrastable Huancayo pone, domingo como el día del padre Estamos haciéndolo aquí todo Me graba la cámara, pero no es avara cuando lo acomodo Porque primo, sabes que este no es esfinge Huancayo pone, lo mejor de cadena 15 Oh, enlace Gente de Huancayo pone, nos encontramos con Mantaro Mantaro, cuéntanos, ¿en qué se diferencia la Golden Pink a los otros eventos? Bueno, que la Golden, primero que se hace a la calle Se es organizado por nosotros mismos Raperos, freestylers que son de Huancayo Así, temas aledaños De Chilca, El Tamo y Huancayo Nos juntamos como que entrenando Praticar así, buscamos un espacio Se hizo a la calle, sin fin de lucro No cobramos inscripción Tampoco a veces, en ciertas ocasiones Nos otorgamos premio, pero Somos la primera liga de freestyle de Huancayo Que se está posicionando como un nivel fuertísimo en todo el Valle de Mantaro Y como Mantaro, ¿qué se propone Mantaro este año, este 2017? Este año, bueno, con todo Clasificar si es posible a Red Bull O otro evento de categoría nacional Y representar a Huancayo como se debe Un saludo para la gente, Huancayo pone Apoyando siempre a la cultura, apoyando a los eventos Apoyando a todos los muchachos ahí Bien empilados, nos vemos Siempre sintonizan el 15, ya saben, Cadena TV Ahí estamos Huancayo pone ¡Gol de Biggie, Huancayo pone! ¡Escary! Hello, es efficiency ¡Gol de Biggie, Huancayo pone! ¡Gol de Max! ¡Yau, agüenza! ¡Gol de Aladdin! E dragon